¡Llevo! 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 ¡Tres, dos, uno! Representando el freestyle para luchar contra el pasado Representamos lo que hay en Nen del aro saltando en combo Ya sabes, metiéndolo en un bombo 3x4 o 15x6, lo que quieras te lo pongo Si sabes que yo vengo primo y despilfarro Porque a la gente que viene yo creo que me soman el pene y les agarro Porque tú eres el tranqui, yo fue Radamantis Y aparte yo estoy de clancos fumándome el cigarro ¿El cigarro? ¿Tú qué vas a hablar? Ya sabes, manito, boni, sí, que es real Sois unos parguelas que creéis que escuchas rap Llevas KRS y no sabes quién es KRS One ¿Qué te pasa? Te lo digo en prosa Me llamas parguela con la dilata rosa Hermano, y ahora mismo eres una guirra ¡Ay! ¡Qué mono los borrachos con su birra! ¿Qué coño es una guirra, hermano? Menos mal que me lo dice en prosa Porque mejor dejarlo, derrimamos ¡Ay! Ese estilito te va muy bien Y tú eres el rollo mantis también Pero yo te como, no eres 50-100 Yo no soy 50-100, ¿qué me dices bro? Si en la improvisación yo pongo ya mi virtud Porque traigo todo el estilo en vinilo con la actitud Yo no soy 50-100, pero me follo a todos in the club In the club, tu mierda es asquerosa Tú que estás hablando de que mi dilata es rosa Eres un parguela, ¿no te has visto la camisa? Tú dices que eres 55-25 en el bazar Samosa ¡Eh! Hermano Riesa, yo me he visto la camisa Y tú también, hasta la altura de tu cabeza ¡Eh! Mírame ahora, tú no la ves, la ves de lejos Eres un viejo, hasta falto de reflejos ¡Eh! Falto de reflejos, ¿de qué? Si te meto 3 en 14 Y tú haces lo mío y se te desencaja la mandíbula Mejor que busques un roce con otro Pero articular, mis balas no podrás Por eso te mando a chupar la ariza La ariza, cabrón Si sabes que con la misma terminación Yo creo que tu rima en tarima es ridícula Porque soy el rey de la película Y aparte soy un procesador perdedor Como de partículas ¿Perdedor? Lo has dicho tú solo Entonces, ¿pa' qué me rapeo? Me callo y me quedo en mi trono Tú eres un mongolo que lo flipas Dices que somos los borrachos Y los putos pijos del polo ¡Eh! ¿Qué dices? Que tu estilo es difícil Si es fácil Es como que gero en una caja de vasos frágil Así te lo digo, loco Mejor que te pongas a rezar Tienes que ser un poco religioso Como una mantis Yo no rompo el cristal, hermano Ni siquiera lo vendo Pero si me lo esnifo Tengo un flow que no Va a ser pagano ni Va a ser para las religiones de esos MC Yo represento las presiones y Dramatizar Dramatizar Que me dices que cabrón Sé la improvisación Yo creo que en flow esto viene y respeta Dices dramatizar Porque esto ya te llama Es un drama Y yo creo que estás en el drama De Romero y Julieta Tu drama es que eres humano Es mantequilla Los ponemos a rapear O les damos vidilla ¿Qué hacemos, loco? Estas que pillas Estas que flipas Tú no me busques las cosquillas No te las busco No te las busco A ti, papi Romero y Julieta El mismo penado que Shakespeare ¿Quién es? Ya está Te lo digo así Vale tiempo, chavales Ahí, ahí No voy a que irme Te da consultado, tío Se puede dar réplica Si queréis Dale, dale, dale Se merece, se merece Tres, dos, uno Tiempo Cállate, cabrón Que sabes que lo ves Porque traigo todo el estilo en vinilo Y te derribo con palmarés Que te pasa con los pantalones verdes Y con ese baile rapeando Pareces un niño irlandés Me parece curioso Que hables de baile Cuando tú haces el tonto Que me estás contando manitos Y me pongo serio Te rompo Y no me pongo serio Porque no me duráis dos con dos No te pones serio No llegas al tallo Así te lo digo Eres solo un puto vasallo No hables de curioso Y de suerte, hermano Si no tienes ni siquiera un caballo Ay, este tío sin un dado Es el sello El sensei Pa' ti ¿Qué hay? Aquí Day A Hoy mueres Y tú también Sin mirarte Yo soy Represento MF Saga Asfixiarte ¿Qué me dices que termina? No es asfixiarse con arte Yo te meto en guillotina Maniga Porque sabes que yo vengo con Miki Yo soy el Miki O me llaman un tiki en la liga No es asfixiarte con arte, maniga Hiperventilas Tú te asfixias, puto gordo Cuando sueltas cada rima ¿Qué me estás contando? Estás al lado, aislado de la tarima Mi mierda se es real Tu mejor tonto no compitas Hermano, me mola Ese estilo to' fresco GB, GB, J Hermano, es que no sé Te invitas a veces palabras Y te las gritan Mariquita Representáis dos buitres Yo a vuestra edad Representaba haciendo grafitis En el pupitre Yo tengo estilo Y también salitre Lo traigo desde Málaga Haciendo lo imposible Yo no soy un buitre Pero yo tengo primo Y yo te derribo ya desde el fondo Porque yo no soy un buitre cabrón Con mis skills Sino que con mis skills Tengo la puta nariz de un cóndor Esto es lo primero Tú no eres un buitre Eres un cuervo carroñero Así de claro, loco Soy sincero A ver si te comes el cuerpo De tu compañero Pero hermano, soy sincero ¿Y dónde paso? Planto la zapatilla Hermano, qué irónico Que me hables de pupitre No aprobabas con los codos Ahora aprobabas con la rodilla Qué penita que plantes la zapatilla Porque si yo entro en tus sueños Soy tu pesadilla Me llaman él Mister Rango Y no me supongo de nada Pero si te meto tres combos Como ir andando ¡Tiempo! Un ruido para los chavales Vale, hermano Vale, tío Muy bien, bueno Tres, dos, uno Tiempo Vale, se la llamo ni tranqui Un ruido para Miki Budapest Un ruido para Miki Budapest ¡Gracias!